Partida en el clásico KB Pro, temporada oficial del año 1984. Por la parte central de la cancha, Electricista viene con Cordoban a pelear por el primer lugar. Warswing corre tercero, Kingfight cuarto, quinto Regalial y sexto Calengo. Luego indudable, después corre el ejemplar Viboli, quedándose Excelenzón en el último lugar. Dominando Cordoban en 23.4 quintos, los primeros 400 metros. El clásico KB Pro, temporada oficial de 1984. Electricista continúa en el segundo, Warswing en el tercero, cuarto Kingface, quinto Viboli, sexto Regalial y séptimo indudable. Octavo Calengo y sigue último el caballo Excelenzón cuando entran ya en la recta de enfrente. Sigue al frente el caballo Cordoban, siempre con Electricista en el segundo. Ahora Kingface ataca por la parte exterior y viene el tercero. Ya el favorito indudable comienza a descontar ventaja y se coloca en el sexto lugar con buena posición. Mientras que Kingface está pasando ahora contra Electricista y Cordoban que se abre mucho. 48.2 los 800 metros, se viene el caballo Kingface a la delantera. En el segundo corre Electricista, en el tercero Regalial y cuarto indudable. Quinto Warswing avanza para el tercero Viboli y para el séptimo lugar el caballo Calengo junto con el ejemplar Excelenzón. Porque Cordoban se abre mucho, Kingface crecido en la punta en 1.13.2 los 1.200 cuando entran en la recta final. Kingface adelante, Regalial e indudable para el segundo puesto. Viene avanzando para el cuarto puesto Warswing y para el quinto el caballo Calengo. Kingface crecido en la punta, Regalial y viene con indudable a comprometerlo. Regalial y por el centro indudable por fuera pasando ya el gran favorito indudable a liquidar la situación. Les ganó indudable. Segundo Regalial y tercero Kingface, cuarto Calengo, quinto Warswing. Me cansé de esperar una semana para que me paguen mi dinero. Con apuestas Royal, cruzando la raya y dame mi billete. Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja. Cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Train para 1.13 para los seis. ¡Vamos Roddy! ¡Por dentro Morning! ¡Vamos Roddy! ¡Cabeza, cabeza! ¡Vente Jara! ¡Fuera! ¡Se defiende Roddy! ¡Vamos Jara por dentro! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se murió! ¡Muerto! ¡Muerto no! ¡Con apuestas Royal! ¡Yo me voy de parranda! ¡Entró Indudable! ¡Listos los potros del clásico José Antonio Páez! ¡Partida! La alargada es bastante pareja. Nukmet sale con Electricista, Ritmo Caribe y The Iron por fuera a ocupar los primeros lugares. Está allá dominando The Iron por la parte exterior de la pista, quedó en el segundo Ritmo Caribe. En el tercero Nukmet, cuarto corre Electricista, quinto Indudable, sexto y último el caballo Calengo. Domina The Iron el clásico José Antonio Páez en 23-2. Los primeros 400 metros, Ritmo Caribe le anda a medio cuerpo. En el tercero corre Nukmet, en el cuarto bastante lejos el caballo Electricista con Indudable. Y sigue último Calengo, The Iron dominando el clásico José Antonio Páez de la temporada oficial del año 1984. Ritmo Caribe continúa dándole pelea. En el tercer puesto avanza el caballo Nukmet, viene para el cuarto Indudable y para el quinto puesto Electricista. Ritmo Caribe contra el caballo The Iron. The Iron por dentro, Ritmo Caribe por fuera, desde el fondo mejora mucho Nukmet. Y viene para el cuarto puesto el caballo Indudable corriendo mucho por la parte exterior de la pista cuando van a entrar en la recta final. Ritmo Caribe por fuera contra The Iron. Está volviendo The Iron a la pelea por la parte interior. Viene avanzando por fuera Indudable para el tercero. Pelean Ritmo Caribe y el caballo The Iron, Indudable, corriendo mucho por el centro de la pista. Viene a tratar de conservar su invicto. Domina Ritmo Caribe, Indudable, corriendo mucho por fuera contra Ritmo Caribe. Pasando el caballo Indudable a ganar el clásico. ¡Ganó Indudable! Segundo Ritmo Caribe, tercero The Iron, cuarto Nukmet, quinto Electricista y último Calengo. Segundo partida clásico Ministerio de Agricultura y Cría. Temporada oficial del año 1984. Sale el caballo Electricista por la parte exterior de la cancha. Por dentro ataca Cavacán con The Iron y por fuera Ritmo Caribe a pelear por el primer lugar. En el quinto corre el invicto Indudable, sexto Ancares, séptimo Farag, octavo y último finaló. The Iron pegado a la baranda interior, desplaza y se va a la delantera en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría. De la temporada oficial del año 1984. En 23, tres quintos los primeros 400 metros. El caballo Ritmo Caribe corre segundo. Tercero anda el ejemplar Cavacán. Cuarto corre el caballo Electricista, quinto Ancares, sexto finaló, séptimo Indudable y último continúa el caballo Farag. Ahora cuando van a la recta de enfrente siempre con The Iron adelante en 47-4 los 800. The Iron dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada oficial del año 1984. Ritmo Caribe continúa segundo, tercero anda Electricista en el cuarto Cavacán en el quinto puesto Ancares, sexto corre. Ahora el caballo finaló y el favorito Indudable anda bastante comprometido en el último lugar junto con Farag cuando The Iron está crecido en la punta en unos 12-2 los 1.200 metros. The Iron dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría avanza Ritmo Caribe con Electricista para el segundo cuando entran ya en la recta final. The Iron solo en la punta en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría viene avanzando Indudable para el segundo puesto cuando faltan apenas 250 metros de recorrido. The Iron crecido en la punta, Indudable a la carga por la parte interior contra The Iron, corre mucho el invicto Indudable. Mantiene The Iron ventaja pero Indudable desplaza por dentro y mantiene su invicto Indudable en una gran carrera. Segundo The Iron, tercero Ancares, cuarto Farag, quinto Electricista. Luego Cavacán finaló y Ritmo Caribe en el último lugar. Segundos para que se ordene la partida. Partida, vienen a cubrir los primeros 800 metros. El caballo The Iron con la velocidad característica viene con el ejemplar Bianca Mano por fuera. Y también por la parte interior Electricista a pelear por el primer lugar. Está dominando ligeramente The Iron la carrera. En el segundo corre Electricista, tercero Farag, cuarto Ancares, quinto Bianca Mano, sexto Tanguero. En el séptimo lugar corre Indudable con Giovannotto. En 23, tres quintos los primeros 400 metros. Electricista por dentro, The Iron por fuera. Farag continúa en el tercero, cuarto Bianca Mano, quinto Ancares, sexto Tanguero. Séptimo Indudable con Giovannotto en el último lugar. Así giran la primera curva. Van a luchar por el primer lugar. Electricista que corre siempre pegado a la baranda anterior. Allá rodó el jinete del número dos Farag. Creo que el caballo se fracturó. Creo que se fracturó este caballo Farag. The Iron dominando al clásico electricista segundo. Ancares tercero. En el cuarto avanza Bianca Mano con Tanguero. Luego corre Indudable y Giovannotto quedó en el último lugar. Electricista sigue peleando con el caballo The Iron. No le da tregua. En 1'14'1' los 1200 metros. Electricista por dentro, The Iron por fuera. Ancares continúa en el tercero. En el cuarto Bianca Mano en el quinto Tanguero. Luego mejora mucho el caballo Giovannotto. Mientras que veo a Indudable como negado allá en el penúltimo lugar. The Iron se ha venido a la delantera. En 1'39'4' la milla. Está pasando el caballo Ancares al segundo. Viene electricista para el tercero. Mientras que Bianca Mano corre cuarto. Y sigo considerando a Indudable muy lejos. En el antepenúltimo lugar. Está The Iron dominando el clásico República de Venezuela. Cuando entran ya en la recta final. The Iron adelante con el campeón Tobar. Ancares conserva el segundo. Indudable se lanza en firme por el centro de la pista. Pero está muy lejos. El caballo The Iron amenaza con acabar con el invicto de Indudable. Indudable viene para el segundo puesto. Pero no podrá alcanzar The Iron con el campeón Tobar. Acabó con el invicto de Indudable. Ganó The Iron. Segundo Indudable. Tercero Bianca Mano. Cuarto Ancares. Quinto Giovanotto. Partida. La largada es bastante pareja. Rápidamente el caballo premio de oro. Viene con Warswing. Ataca igualmente por dentro Bivoli. Viene al cuarto electricista con Regaleali. Están quedándose los caballos Indudable y Calengo en los últimos puestos. Premio de oro adelante en la Copa de Oro de 1984. Siempre con el caballo Warswing en el segundo. Y Bivoli viene por dentro al tercero. Corre Regaleali cuarto. Quinto electricista. Sexto Indudable. Último Calengo. 23,4 quintos. Los primeros 400 metros. Y cuando pasan por primera vez frente a las tribunas. Premio de oro. Domina la situación en el gran clásico Copa de Oro de Venezuela. Temporada de 1984. Premio de oro adelante con Warswing en el segundo. Tercero corre Bivoli. Cuarto Regaleali. Quinto Indudable. Sexto electricista. Séptimo y último. Sigue el caballo Calengo. Van así a la recta de enfrente. Siempre con Premio de Oro adelante. Premio de oro dominando la Copa de Oro. Continúa Warswing en el segundo. Sigue en el tercero el caballo Bivoli. Cuarto Regaleali. Quinto Indudable. Indudable sexto electricista. Y último permanece Calengo. En 1.13. Los 1.200 metros. Dominando todavía Premio de Oro. Pero allá viene el moro Warswing a controlarlo. Y se le coloca a medio cuerpo. Mientras tanto en el tercero continúa Bivoli. Y el favorito Indudable. Mejora mucho por dentro con el caballo Regaleali. Warswing contra Premio de Oro en la Copa de Oro. Bivoli tercero. Indudable cuarto. Quinto Regaleali. Pasó el caballo Warswing a la delantera. Pero tendrá que contener el avance de Indudable. Bivoli Regaleali. Que caen fuerte por la parte exterior de la pista. Sobre todo el favorito Indudable. Que con Parra viene ya a pelear con Warswing. La milla en 1.38.1. Entran en la recta final. Indudable con el campeón Ángel Francisco Parra. Desplaza y se viene a la delantera en la Copa de Oro. Calengo ataca por fuera para el segundo. Insiste Warswing para el tercero. Domina Indudable la Copa de Oro con Calengo en el segundo. Solo y fácil Indudable. Con Ángel Francisco Parra. Les gana Indudable fácilmente la Copa de Oro. Segundo Calengo. Tercero Bivoli. Cuarto Regaleali. Quinto Warswing. Sexto Electricista. Último Premio de Oro. Entró el caballo. Indudable. Partida. La alargada es mala. Precisamente para Indudable. Por la parte central va la potranca puertorriqueña. Chila R a la delantera. Perseguida por el Paraguanazo. En el tercero corre Benidorm. En el cuarto reactivador. Quinta Tambonita. Sexto Reto. Séptimo corre el caballo. Indudable. Octavo y último Little Prince. Chila R. La potranca de Puerto Rico. Adelante en el clásico. Con Fraternidad del Caribe. Don Ramón Moncho Llobet. Domina la potranca puertorriqueña. Con Rubén Colón. En el segundo corre el Paraguanazo. Muy bien colocado. En el tercero Benidorm. Cuarto reactivador. Quinta Tambonita. Luego Reto. Penúltimo. Indudable. Último Little Prince. Van a la recta de enfrente. En 24-1. Los primeros 400 metros. Con Chila R adelante. El Paraguanazo. La controla muy de cerca. Y ahora Benidorm por fuera. También va a la lucha. En el cuarto corre reactivador. La potranca puertorriqueña. Chila R. Adelante. Domina en 49-1. Los 800. Insiste el Paraguanazo por el centro. Y ya el Paraguanazo con el campeón Tobar. Desplaza por el centro. Y se viene a la delantera. Benidorm quedó segundo. Chila R. En el tercero. Cuarto reactivador. Quinto. Indudable. Luego Reto. Después tan bonita. El Little Prince continúa en el último lugar. El Paraguanazo. Adelante. En el clásico. Con fraternidad del Caribe. Don Ramón Moncho. Yobede. El Paraguanazo. Crecido con el campeón Tobar. Ataca para el segundo puesto. El caballo Benidorm. Y viene indudable para el tercero. Pero indudable. Está muy lejos. El Paraguanazo. Crecido en la punta. La milla. En 1.41. Está indudable. Pasando por el centro de la pista. Contra el Paraguanazo. Y también reactivador. Indudable por el centro. Y reactivador también en los finales. Viene el caballo indudable. A ganar el clásico. Con fraternidad del Caribe. Ganó indudable. Segundo reactivador. Tercero reto. Cuarto Little Prince. Quinto el Paraguanazo. Luego Tamborita Benidorm. Me cansé de esperar. Una semana. Para que me paguen mi dinero. Con apuestas Royal. Cruzando la raya. Y dame mi billete. Arrancan los competidores. La partida es bastante pareja. Van al giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reapar. 1.13 para los seleccionados. ¡Vamos Roddy! ¡Por dentro! ¡Vamos Roddy! ¡Cabeza! ¡Vente Jara! ¡Fuera! ¡Se defiende Roddy! ¡Vamos Jara por dentro! ¡Por la parte externa! ¡Pégale por la derecha! ¡Pégale por la izquierda! ¡Vamos Jara! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Se murió! ¡Muerto! ¡Muerto no! ¡Con apuestas Royal! ¡Yo me voy de parranda! ¡Oh! ¡Muera! ¡R expound! ¡Muerto!